Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Sport Minuto, donde usted se entera lo que está ocurriendo en el mundo deportivo, todo lo que pasa con noticias nacionales e internacionales, porque nosotros sí estamos metidos en la candela. Usted también se puede meter en la candela ingresando a nuestra página web www.sportminuto.com y vamos a arrancar hablando de motociclismo, porque estamos tristes, estamos expectantes, estamos como mi camisa color gris por lo ocurrido con el norteamericano Nicky Hedding, con Kentucky Kid, porque estaba en Italia haciendo una de las cosas que más le gusta, uno de sus hobbies, aparte de ser motociclista, andaba en una bicicleta cuando fue arrollado, está en un estado crítico de salud.